Señoras y señores, una vez más con los fabulosos triunfadores del norte chileno Llegan para ustedes desde Coquimbo los Vikings 5 Y ahora a todos Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Pronto vendrá, atacará y se llevará Para siempre la vida mía Pronto vendrá, atacará y se llevará Para siempre la vida mía Miren ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Mira ese marco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Y con un mensaje de fe y alegría Queremos agradecer a todos nuestros seguidores de Chile y el mundo entero Con mucho cariño, los Viquín 5 El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar hacia atrás Y el cono muchachos Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las trintezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las trintezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Sigue la alegría con un gran homenaje Para todos los puñados de Chile Y para tu hermana compadre Que buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Pero que lindas piernas que tiene cuñao Que buena está tu hermana, tu hermana Pero que lindas piernas que tiene cuñao Que buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana Que tiene cuñao Y es sabroso con tus besos, mi amor Son como un caramelo Con los bikinis Con tu amigo Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Todo el mundo a la pista Todo el mundo a costar Todo el mundo a costar Sigue la alegría Sigue los recuerdos Y ahora todos cantando Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Toda mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Sus Gracias por ver el video.